Hola Arquenautas, bienvenidos a esta sección denominada Arquireseñas, donde cada semana les traeré un resumen sobre una importante obra de la arquitectura mundial. Mi nombre es Luis y este es mi canal Arleu. Comencemos. Aeropuerto Internacional de Doha. El diseño del estudio de arquitectura Hawk para el complejo de la terminal de pasajeros en el aeropuerto de Doha celebra la forma, la luz y la materialidad, al tiempo que brinda una experiencia de viaje altamente eficiente e inspiradora. Si bien tiene un diseño contemporáneo, el aeropuerto rende homenaje al rico patrimonio cultural y al entorno natural de la nación. La silueta dramática y curva del edificio recuerda las olas del océano y las dunas de arena para proyectar una imagen poderosa, como la puerta de entrada de Qatar al mundo. El Aeropuerto Internacional de Doha fue votado como el mejor del mundo en los premios Skytrax World Airport Hours 2021 y ha sido catalogado como el complejo de terminales más lujosos y arquitectónicamente más importante del mundo por Wallpapers Magazine. Los dos grandes centros de transferencia del aeropuerto están conectados por un transportador automático de personas. Los pasajeros que salen experimentan un techo ondulado en la sala de salidas llena de luz, mientras la pared de vidrio con estructura de acero ofrece vistas sin obstrucciones desde el área de llegadas junto a la acera a través de la sala de emisión de boletos, lo que permite a los pasajeros encontrar fácilmente sus destinos. Y hasta aquí por hoy Arkinautas, si quieren profundizar sobre el tema tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios que les pareció. Nos vemos en el próximo video.